Y al final de cada tema vamos a responder a las dudas que pueden poner por ahí en el chat, si quieren. Vamos a estar al pendiente. Ok, un pequeño repaso, súper breve nada más de lo que es composición fotográfica. Entonces, la composición fotográfica son los elementos que nos ayudan a acomodar lo que se va a ver en una fotografía para dar cierto mensaje, transmitirse cierta emoción o canalizarlo todo a un punto de interés. Y vamos a empezar con los planos. Los planos fotográficos definen la proporción que ocupa nuestro modelo en el espacio de la fotografía. ¿Para qué nos ayudan los planos? Los planos nos ayudan a definir, puede ser para describir una escena, ¿no? O sea, un plano nos puede ayudar a describir una escena, describir una acción, describir una emoción. Y los planos nos pueden ayudar a dar información. O sea, usamos planos abiertos. Abierto quiere decir que se ve más en lo que hay en la fotografía, o sea, más en cuanto al espacio real. Que nos ayudan a dar más información. Y podemos usar planos cerrados que nos muestran menos de lo que hay en la fotografía. O sea, que son un poco más, por ejemplo, la cara de alguien o la mano. Y estos planos cercanos nos ayudan a transmitir. Perdón. La presentación sigue en las dos cámaras. Qué raro. ¿Ahí ya lo ven? Sí. Gracias. Ok. ¿Se está moviendo o está estática? Está en planos estática. Ok. ¿Ahí pueden ver gran plano general o sigue en planos? ¿Planos? Es gran plano general. Gran plano general. Muy bien. Ok. Entonces, seguimos. Los planos, entonces, nos ayudan a definir, entonces, la proporción que lleva el sujeto dentro de una fotografía. Aquí podemos ver en la fotografía que tenemos diferentes cuadros que van desde lo más amplio hasta lo más cercano, ¿no? Que es el rostro de nuestro sujeto. Nosotros decidimos qué plano utilizar en base a la información que queremos proporcionar. Por ejemplo, si queremos dar información de dónde está nuestro sujeto, entonces usamos un plano abierto. Si queremos hablar acerca de las emociones, usamos un plano cerrado. Esta es una herramienta que nos ayuda a transmitir emociones. Y algo muy importante es cuidar nuestro fondo, porque el fondo, tanto como nos puede ayudar a terminar de transmitir ese mensaje, puede ser un distractor si no es un fondo bien cuidado, o si es un fondo que tiene elementos que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que nosotros queremos decir en la fotografía. Vamos a empezar con el plano más abierto, que es el gran plano general. Este plano se utiliza para ubicarnos, dónde estamos, ¿no? O sea, nos habla de un lugar, de un espacio, no tanto de una persona. Se utiliza sobre todo para paisajes o escenas urbanas. Aquí vemos un ejemplo del fotógrafo Ansel Adams. O sea, este es un plano completamente descriptivo de lo que hay. O sea, solo nos da información acerca de lo que está en la escena. Vemos que es un lugar con montañas, que hace frío, porque hay nieve, que hay muchas veces... No se ve. Gabi, si gustas, puedes pasarnos por la presentación y nosotros la vamos compartiendo en caso de que se te esté trabando. Ok. A ver. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permiten, unos tres minutitos. Si no la pasas por WhatsApp, nosotros la transmitimos. Muy bien. ...paisajes y que se viera todo muy nítido, ¿no? O sea, podemos ver absolutamente todo lo que hay en el paisaje. Aquí tenemos más ejemplos de su fotografía. Y nos da también como una proporción del tamaño de las cosas. O sea, al presentarnos el paisaje en su totalidad, nos da una idea de la dimensión, ¿no? O sea, de lo que estamos viendo. Son fotografías muy impactantes, muy imponentes. Esta otra fotografía es de Franco Fontana. Él también es un fotógrafo de paisaje y que juega mucho con lo que son los tercios. Entonces, a pesar de ser un paisaje y que sí te describe el lugar, el ambiente, te describe el clima, ¿no? Cómo es el espacio, es muy diferente a este tipo de gran plano general. O sea, cada quien tiene su estilo. Tú puedes tomar un plano y mostrar en el plano lo que... Como la información que tú deseas con tu propio estilo. No tiene que ser exactamente así, siempre una fotografía del paisaje, ¿no? Como la de Ángela Adams. Plano general. Cuando nos referimos a un plano general, normalmente sí hay un sujeto, ¿no? O sea, hablamos del contexto del sujeto, también de la relación del tamaño entre el sujeto y el paisaje. Este tipo de plano es un poco más descriptivo en cuanto a acciones, en cuanto al lugar y en cuanto a la persona. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos una idea de cómo es el espacio. O sea, podemos ver las montañas, podemos ver las piedras que están en el piso, el agua. Y el tamaño de la persona en proporción a lo que hay detrás, o sea, todo lo que es el paisaje, pues es pequeño, ¿no? O sea, sigue teniendo más protagonismo el espacio que la persona, pero la persona nos ayuda a dimensionar el tamaño del paisaje. Y también nos habla de la persona que está ahí, por qué está ahí, qué está haciendo. En este ejemplo de Daniela Russell, ella es una fotógrafa mexicana. Y ella pertenecía a la élite, por así decirlo, de la sociedad mexicana. Y se dedicaba a fotografiar mujeres ricas. De hecho, una de sus series se llama Ricas y Famosas. Es una de sus series más conocidas. Entonces, para ella era muy importante hablar de la persona y de su contexto, ¿no? O sea, muchas de las personas que ella fotografiaba, por ejemplo, eran esposas de políticos del PRI. Entonces, ella quería como mostrar en sus fotografías la vida de estas mujeres. O sea, cómo era su día a día, en dónde se desarrollaban, quiénes estaban con ellas. Entonces, son muy interesantes sus fotografías en relación a eso. Y para ella era esencial utilizar este tipo de plano que nos da mucha información acerca del contexto de la persona. Esta fotografía de Herb Ritz, por ejemplo. Aquí hay una persona, pero sigue teniendo protagonismo también lo que es el paisaje, ¿no? Esta fotografía él la tomó en África. Y esta, o sea, el poner a una persona junto a un árbol tan grande, más que darnos contexto de la persona, también le da como un realce, ¿no? Al tamaño de este árbol. Él quería, al poner a esa persona ahí, hacer que el árbol se viera más imponente de lo que ya es, por su tamaño. Y aquí también, ¿no? O sea, para él era como jugar con la naturaleza y el sujeto, compartiendo un poco de protagonismo. Entonces, vemos en estas tres fotografías, cómo en la primera era muy importante tanto el contexto como el sujeto. O sea, nos da mucha información de ambos. En este, el sujeto se utilizaba para resaltar lo que tenemos en el paisaje, el tamaño de lo que hay en el paisaje. Y en esta fotografía es como mitad y mitad. O sea, ninguno de los dos, ni el paisaje, ni el sujeto, tiene mayor relevancia. Esta fotografía de Lincia Dario, ella es una fotoperiodista. Y nos habla también como del espacio en donde están estas personas, de su ropa. Pues al ver su ropa, también sabemos que son mujeres. Y nos da como un contexto, ¿no? O sea, el saber, estas personas están en el desierto, por qué están en el desierto, por qué están vestidas así. O sea, es darnos mucha información. La fotografía de la misma fotógrafa, de hecho también, son soldados, ¿no? Y tenemos aquí un paisaje que se ve bastante golpeado. Entonces, sabemos que es un paisaje dentro de un área de guerra, vemos a los soldados, vemos los rostros que tienen mucha aflicción. Entonces, esta fotografía es muy descriptiva, ¿no? O sea, nos da, con el paisaje, nos da a entender la situación también de las personas que están ahí. Y las personas, sus acciones, también nos aportan más información. Esta otra fotografía también nos habla del espacio, ¿no? O sea, ellos están en una, pues es como un campo de refugiados. Y podemos ver como las condiciones en las que viven, ¿no? Ella lo que quería era mostrar cómo viven estas personas, la relación, ¿no? Entre esta familia, cómo es su día a día. Ella lo hace mediante esta fotografía en la que tenemos el contexto de en dónde están y acciones concretas de qué hacen. Vemos a un grupo de personas conviviendo. ¿Alguien tiene preguntas de este plano? ¿Ok? Plano entero. En este plano empieza a cobrar un poquito más de relevancia lo que es la persona. Sí tenemos contexto por parte del paisaje, pero va siendo menos protagónico. O sea, aquí nos interesa la persona, la acción. Por ejemplo, aquí tenemos tres niños y sí vemos un poco de dónde viven, vean la casa que está atrás, vemos que están como justamente en la entrada de una casa. Pero realmente no nos interesa tanto lo que es el paisaje como las personas, ¿no? O sea, sí sabemos dónde están, pero nos interesan más ellos, o sea, el humano en su totalidad. En esta fotografía también, sí hay un poco de contexto sobre lo que hace la persona con estos cuadros detrás. Nos imaginamos que está en una galería, pero cobra más importancia el sujeto, ¿no? El sujeto que está agarrando un cuadro y poniéndoselo como cara es lo que llama más la atención. Y el resto me está dando como un poco de contexto para complementar, pero me importa más la persona y lo que está haciendo la persona. Y en estos ejemplos, o sea, vemos que el paisaje está dejado mucho más a segundo plano. O sea, la persona, su acción es lo que nos llama la atención. El paisaje ni siquiera está definido, ¿no? O sea, el fotógrafo decidió que quería enfocar a la persona y que lo demás no iba a ser parte, digamos, de lo protagónico. Entonces, que tenemos la fotografía de esta chava que está saltando por la acera. Y sabemos que detrás hay una ciudad, ¿no? O sea, sabemos, vemos aquí un edificio, etcétera. Pero realmente es como un complemento. O sea, a mí lo que me interesa es la acción. Igual aquí, en esta fotografía del basquetbolista, vemos que detrás hay otros chavos que están ahí como jugando, que debe ser una cancha, que atrás hay unos edificios. Pero todo eso está en segundo plano y lo que a mí me interesa es esta persona. Y describe a la persona como en su totalidad, ¿no? O sea, su vestimenta, la manera en la que se para, qué acción está haciendo, qué elementos tiene consigo. Aquí, por ejemplo, es una sombrilla y el basquetbolista tiene la pelota. O sea, cómo se visten, etcétera. Todo esto es información. Es información para el espectador. Esta fotografía también. O sea, vemos que el fotógrafo juega aquí con los animales que están con la modelo. Y la modelo en contraste, ¿no? Súper elegante, como que está haciendo con elefantes. Entonces, aquí realmente, o sea, puso a los elefantes como un adorno, pero no hay tanta importancia en el paisaje como en la acción que está sucediendo con el sujeto. ¿Alguien tiene preguntas de este plano? El plano americano, este plano es desde más o menos la rodilla hasta la cabeza. Este plano ya tiene mucho más, se enfoca mucho más en lo que es el modelo, ¿no? Vemos el rostro, vemos también la posición del cuerpo, y vemos un poco más de cerca la acción que está haciendo. Este plano se utiliza mucho en lo que son las películas de Country, ¿no? Películas como las de Clint Eastwood, The Good, The Bad and the Oldie. Vemos ese plano porque utilizaban mucho lo que son pistolas, ¿no? Entonces, ese plano en las películas se usaba para mostrar al personaje, su rostro, sus brazos, sus manos, sus acciones, pero también se quería mostrar la pistola. Entonces, ese plano nos ayudaba a describir como este tipo de modo de vivir. Y que, de hecho, si quieren estudiar los planos, es muy buena idea ver películas, ver series, y preguntarse por qué ponen cada tipo de plano en qué momento, ¿no? O sea, porque de entrada me están mostrando a lo mejor una casa y luego se va directo a una persona. Todo lo que te presentan tiene un porqué y los planos nos dan información. Entonces, ellos deciden qué información darte en base a los planos. Ahora, esta fotografía de Helen Van Min. Ella fotografía adolescentes con una cámara de formato cuadrado. Si ven, no es rectangular. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la acción de la persona. Sí sabemos que hay atrás un contexto, pero realmente nos interesa más el movimiento del cuerpo, lo que trae puesto la persona y su expresión facial. Aquí, por el contrario, tenemos la persona de espaldas. También es un plano americano. Pero, ¿qué es lo que vemos? Aquí la fotógrafa es una fotógrafa de modas. Entonces, realmente lo que le importa es enseñar un estilo, ¿no? Un modo de vida, una estética que se plasma muy bien en esta fotografía. Cindy Sherman, no sé si la recuerdan de la clase pasada. Vimos algunas fotografías de ella. En esta fotografía, por ejemplo, sí tenemos un poco de contexto y lugar, pero sigue pasando a un segundo plano. Aquí lo que nos importa es la persona, por su posición, nos dando un poco de información, ¿no? O sea, su modo de pararse, dónde tiene acomodadas las manos, la ropa que está usando. Vemos que tiene mucha joyería, el maquillaje. O sea, ya en este plano nos estamos entrando un poquito más en quién es la persona, qué hace, de dónde es, etcétera, ¿no? O sea, todos estos elementos que están con la persona nos dan información más importante que el fondo, ¿no? Que dónde está. Esta es otra fotografía de Daniela Rosel y aquí también vemos que le da más protagonismo a la persona que en su fotografía anterior. En la fotografía anterior quería mostrar un espacio muy ostentoso. O sea, teníamos la sala, teníamos un candelabro, teníamos a personal de servicio, ¿no? Junto a esta señora tirada en el sillón. Entonces, aquí sí seguimos teniendo como la visión de una casa que se ve muy lujosa, pero le quiere dar protagonismo a la persona. Y también lo vemos por dónde la coloca. Si recuerdan de la clase pasada, ella está colocada justo en uno de los tercios verticales. Entonces, eso hace que nuestra atención se enfoque en ella. ¿Hay preguntas del plano americano? Ok. Plano medio. El plano medio se podría dividir, digamos, en tres. El plano medio largo, que es desde la cadera hasta la cabeza. O sea, el plano medio, que es de la cintura a la cabeza. Y el plano medio corto, que es del pecho a la cabeza. Entonces, este tipo de plano se centra mucho más en lo que es la persona y ya entramos en lo que es un retrato. O sea, si vemos un poco del fondo, etcétera, pero ya no tiene casi relevancia en función a la persona, en función a sus emociones. Aquí ya estamos entrando un poquito más en lo que es el sujeto, lo que siente, ¿no? Estamos dando ese ambiente. Aquí, por ejemplo, esta es una fotografía de Helen Van Mee. Y aunque sí vemos que hay flores atrás, que es un campo, que es un espacio abierto, nos enfocamos más en el rostro, ¿no? En el rostro del sujeto. Y nos llama más la atención qué es lo que está sintiendo el sujeto. Esta fotografía de Helmut Newton también. O sea, él era fotógrafo de modas. Y podemos ver que toda la atención se centra justo en la persona. Este es un plano medio largo, si vienes hasta la cadera. Y tenemos ahí un fondo, pero realmente el fondo no nos interesa tanto como esta persona, ¿no? O sea, la mirada, la pose, nos llama mucho más la atención y tiene más información que el fondo. En esta fotografía de Lincia Dario también vemos como en un plano medio seguimos hablando de acciones, pero ahora ya no es una acción lejana, no es una acción más íntima. Entonces, ella como para darle más carga emocional a esta fotografía, se acercó al sujeto, a la acción que está haciendo y nos da una fotografía más poderosa, más íntima, a que si lo hubiera hecho de lejos. A lo mejor dándonos contexto más del lugar donde está, de cuántas personas hay, etcétera. Pero aquí ya estamos llegando a algo muy cercano, muy emocionado. Esta fotografía de Robert Duanou también nos habla de emociones. Entonces, tenemos a esta señora viendo por la ventana una pintura de un desnudo con una cara de impactada, ¿no? Entonces, aquí el fotógrafo lo que quería mostrar era eso. O sea, quiere mostrar a la señora que está impactada, su emoción, y a la razón de por qué está impactada. Entonces, en este caso, que es un plano medio, pero sí tenemos un poco de contexto del fondo en función a qué. A que esto causó una reacción en mi sujeto. Entonces, esto me ayuda a que mi espectador lo vea como una situación chusca, ¿no? O sea, entienda el por qué de la emoción. No puso el cuadro nada más porque ahí estaba, sino porque lo necesitaba para entender la emoción del sujeto. Y esta fotografía del ensiadario, aunque no podemos ver el rostro de la persona, sí, el estar tan cerca nos mueve un poco más, ¿no? O sea, quiere saber cómo es la cara de esta persona, qué está sintiendo. O sea, es mucho más cercana a la fotografía que vimos antes en la que son las dos mujeres en el desierto caminando, ¿no? O sea, aquí la tienes de frente, justo de frente, súper cerca, y te hace sentir algo diferente a la otra fotografía, que la vemos más lejana y esta es más íntima. Y, bueno, este tipo de fotografía también se utiliza mucho en lo que es modas, retratos, fotografía de glamour, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el fondo tiene cero contexto. O sea, es un fondo de colores y ya. Aquí lo que me importa es la persona, la pose, lo que está usando, los pequeños elementos que están ahí y que forman parte de quién es la persona. ¿Alguien tiene preguntas del plano medio? Muy bien. Y ahora, el primer plano y el primer primerísimo plano. Estos planos ya nos estamos acercando muchísimo a lo que es el sujeto. Entonces, estos van más o menos desde la clavícula hasta la cabeza. Ese es el primer plano. Y el primerísimo primer plano son detalles, ¿no? O sea, son los ojos, a lo mejor es la boca, a lo mejor son las manos. O sea, el primerísimo primer plano es un detalle sin nada de contexto. Y el primer plano se enfoca mucho a la emoción del sujeto, la psicología del sujeto. Nos da un poquito más de... O sea, qué es lo que está sintiendo la persona y nos hace pensar en lo que hay dentro de su cabeza, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía de Herb Ritz vemos así literal la cara del niño, ¿no? Entonces, la cara del niño con los ojos casi cerrados viendo hacia abajo y nos hace sentir, ¿no? O sea, no es normal estar tan cerca de una persona a menos de que haya cierta intimidad de conocerse desde hace mucho, etcétera, ¿no? O sea, no es normal ver este tipo de acercamiento en una persona en la vida cotidiana. Por eso este plano tiene mucha carga emocional, ¿no? Nos habla mucho del sentir, de lo que está pasando adentro de la cabeza de la persona. Es importante mencionar también que cuando ustedes decidan qué plano utilizar no deben cortar justo las articulaciones. O sea, por ejemplo, justo en el codo o justo en la rodilla. Hay que hacerlo un poco más arriba o un poco más abajo para que no se sienta como que a su persona está siendo mutilada, por así decirlo. No quiere decir que esté mal si se utiliza sobre todo en fotografía experimental o cuando quieren dar una sensación como de preocupación, de angustia. Por ejemplo, aquí que cortó justo en el cuello, ¿no? O sea, sentimos que es la pura cabeza. Pero lo hizo el fotógrafo a propósito. Por lo general, los cortes son un poco más abajo o arriba de esa unión, ¿no? Ok. Y el plano detalle. La foto se centra en una pequeña porción de tu modelo. Pueden ser los ojos, las manos, algo que llame la atención o puede ser un objeto. Por ejemplo, en esta fotografía de Man Ray, estamos viendo en los ojos. Sí se ve un poco de la nariz, pero lo que está enfocado son los ojos y es lo que nos está dando información. Entonces, en los ojos vemos tristeza, vemos angustia, vemos estas lágrimas falsas que le dan como más sentido a la fotografía en cuanto a la tristeza, ¿no? Entonces, esta fotografía, lo único que nos da información es que hay un sentimiento ahí. No nos dice ni dónde está, no nos dice qué persona es. Lo único que nos da de información es una emoción. Aquí, por ejemplo, son unas manos y puede que nos dé un poco de información en cuanto a que es una persona ya de edad avanzada, ¿no? O sea, porque vemos arrugas en las manos, pero realmente no sabemos en dónde está, no podemos saber cómo se siente en este caso. O sea, lo que tenemos de información es algo pequeño porque es un plano muy cercano en el que no puedo a lo mejor darte tanto contexto como en un plano abierto. En este también, por ejemplo, lo único que se está haciendo es poner leche sobre el café y no nos da contexto de dónde están ni de quién es la persona. Podemos ver únicamente eso, podemos ver que es una persona joven por las manos, a lo mejor treinta y tantos y vemos los anillos, ¿no? Entonces, son fotografías como que nos dan un ambiente muy ligero, una emoción, pero no nos dan información de dónde estamos, de quién es la persona, ya en términos como a qué se dedica, etcétera, sino tenemos algo muy banal, ¿no? Es una persona joven que le gusta el café. Igual aquí, o sea, son planos súper sencillos, muy muy cercanos que igual, como decíamos, no es algo tan común estar tan cerca de un objeto, ¿no? Entonces, te hace sentir como intrigado. Ok, ¿alguien tiene preguntas del primer plano, el plano detalle? Muy bien. Vamos a, ya terminamos los planos, vamos a ver otro elemento que es la simetría. La simetría en una fotografía nos ayuda a dar armonía, equilibrio, y la simetría es que en la mitad de nuestra fotografía, o sea, podamos dividir nuestra fotografía a la mitad y se sienta que hay lo mismo de un lado que del otro. En la clase pasada veíamos en las líneas lo que eran los puntos de fuga, o sea, que si una línea como en esta fotografía viene de lo ancho, haciéndose más pequeña, le da dinamismo. Normalmente, cuando tenemos un punto de fuga así, las fotografías se ven simétricas también. ¿Por qué? Porque sentimos que hay lo mismo de un lado que de otro. En este caso les voy a poner ejemplos de directores de fotografía de películas que utilizan mucho lo que es la perspectiva de punto de fuga para hacer simetría. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un estilo de la película La naranja mecánica. Y lo que nos ayuda a sentir simetría en esta imagen no es que sea exactamente lo mismo de un lado que de otro, sino que el personaje está justo al centro, ¿no? O sea, la línea que pasa por la mitad de la fotografía divide su centro y divide el centro de la mesa y tenemos formas que son del mismo tamaño en la parte de atrás. Entonces, aunque no sea completamente simétrico, nos da esa ilusión y hace que haya una armonía y un equilibrio en la fotografía. En este estilo del resplandor también, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que hay de un lado del niño que del otro lado en su triciclo, pero sí tenemos que hay un punto de fuga que justo en ese punto de fuga están las dos gemelas una de un lado y otra de otro lo que da la ilusión de simetría. Al niño lo dividimos por la mitad lo que nos da la ilusión de simetría igual al pasillo. Si tú colocas tu cámara de manera que tu objeto, tu paisaje se divida justo por el centro nos va a dar esa ilusión de simetría y esto hace que la imagen sea como muy atractiva, ¿no? O sea, te intriga, te hipnotiza o también que te sientas muy cómodo con ella. En este estilo de Robert Jomen es de la película Moonlight Kingdom de Wes Anderson y lo que él hizo fue dividir la tienda de acampar justo por la mitad. O sea, tenemos del lado derecho un letrero que no está del lado izquierdo, tenemos del lado izquierdo una caja que no está del lado derecho, pero nos hace sentir que hay un equilibrio porque uno de los elementos está dividido a la mitad y porque tenemos esta barda que atraviesa los dos lados, ¿no? Entonces, es una ilusión de simetría. Estos ejemplos son de Cam Cassie, que es un blogger, lo pueden seguir en Instagram y en YouTube, tiene cosas muy padres. Y también, ¿no? O sea, tenemos mucha simetría en lo que es la arquitectura. Entonces, si quieren practicar simetría, yo les recomiendo eso, practicar con lo que son casas que tienen formas geométricas o lugares, como por ejemplo, él escogió un túnel por donde pasa el tren y entonces lo dividió justo a la mitad. Se puso una persona en el centro y tenemos que son formas, o sea, formas circulares que se atraviesan justo por la mitad y un punto de fuga. Entonces, todo esto nos da la ilusión de que es completamente simétrico, aunque no lo sea. Esta fotografía también tiene un punto de fuga por las escaleras. La parte de arriba no forma parte del punto de fuga, pero sí tenemos como que lo dividió justo todo por el centro. La persona está en el centro, las escaleras están divididas justo en el centro, entonces, esto hace que la imagen sea muy armoniosa. Aquí también. es el mismo fotógrafo Cam Kassi y en esta fotografía de la derecha lo interesante es no tiene un punto de fuga. O sea, él utilizó un elemento que es la esquina de un edificio y la dividió por la mitad y luego tiene, digamos, una vista de la ciudad, ¿no? El mar y el cielo. Entonces, al él dividir esta parte del edificio justo por el centro, logró simetría en un objeto, lo que le dio armonía a toda su imagen. Y este fotógrafo, Jorge Alba, él es un fotógrafo, me parece que de El Salvador, pero reside en Berlín. Tiene fotografías muy interesantes con las que juega mucho con este elemento. En esta fotografía, igual son unos departamentos y él juega con la simetría poniendo este elemento al centro, un elemento rectangular muy uniforme y luego unas líneas, ¿no? O sea, a los dos lados tiene líneas que no son necesariamente iguales, pero que nos da la ilusión de que hay un equilibrio porque tenemos un objeto en el centro exactamente igual, dividido por el centro y luego líneas que van hacia la misma dirección, como si fuera un punto de fuga. Y en la fotografía de la derecha definitivamente no son iguales el lado derecho y el lado izquierdo, pero el hecho de que ponga la persona justo en el centro, se le divida por ahí, tenemos los elementos del centro que también esos sí parecen ser exactamente iguales, eso nos da la ilusión de simetría y hace que la fotografía llame mucho la atención, o sea, nos hace querer observarla, querer descifrarla. ¿Alguien tiene preguntas sobre simetría? ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro elemento que se le conoce como aire o espacio negativo y a esto nos referimos todo el espacio que hay alrededor de nuestro sujeto y que no está de alguna forma lleno, ¿no? de algo, o sea, que no tenemos que poner elementos alrededor de nuestro sujeto para que la foto sea más llamativa. Nos referimos a un espacio negativo porque nuestro sujeto va a ser el espacio positivo. Entonces, lo que hay alrededor de nuestro sujeto, a lo mejor queremos que esté solo, a lo mejor queremos dejar ese espacio más hacia la derecha o más hacia la izquierda dependiendo de lo que queramos mostrar en la fotografía. Esto nos puede dar una sensación de aislamiento. por ejemplo, en esta fotografía de Helen Van Min tenemos el aire a la derecha superior de nuestro sujeto y su mirada está viendo justo hacia esta parte donde hay aire. Cuando nosotros dejamos aire en la dirección en la que nuestro sujeto está viendo, le estamos dando espacio, estamos haciendo sentir que nuestro sujeto sí, o sea, se encuentra en una situación en la que está cómodo, que no se siente amenazado, que no se siente atrapado. Aquí, por ejemplo, tenemos al sujeto muy cerca del borde pero está viendo hacia el espacio negativo, que él tiene mucho espacio aquí. Entonces, si nuestro sujeto hubiera estado viendo hacia el lado derecho que está muy cercano al borde, nos hubiera dado una sensación completamente diferente. Hubiéramos sentido que está atrapado, que se siente en un dilema. No quiere decir que esté mal el hacer que nuestro sujeto esté volteando hacia donde no hay espacio. Quiere decir que es un elemento que ustedes pueden utilizar si quieren hacer sentir que su sujeto está en una situación difícil, por ejemplo. Aquí, en esta fotografía de Herb Ritz, también, tenemos a nuestro sujeto y el espacio negativo nos da como esa comodidad, esa armonía. No sentimos que nuestro personaje se siente atrapado, al contrario, es como lo contrario al aislamiento, completamente a lo que estamos haciendo nosotros. Y en este caso, el aire se encuentra al lado derecho y al lado izquierdo de nuestro personaje. Nuestro sujeto está en el centro, entonces, eso también nos da como un protagonismo a la persona, ¿no? O sea, no tengo nada a qué voltear a la derecha ni a la izquierda porque no hay nada. Entonces, centro mi atención en mi sujeto. Y en estas fotografías que vemos más bien objetos, sabemos la cámara y la cámara es oscura. Entonces, este fotógrafo decidió dejar un ligero espacio más brillante alrededor de la cámara, que ese es el aire, digamos, todo lo que está a la izquierda y aquí ligeramente para hacer que la cámara se note más, ¿no? O sea, el aire me está ayudando a resaltar un elemento dentro de la fotografía. Y en este caso de la derecha también, o sea, tenemos esta pequeña copita de café y alrededor, es puro aire, todo está desenfocado, sí vemos colores, vemos a lo mejor formas, pero todo me lleva a lo único que está definido. El resto de la fotografía es aire. Y en estos dos ejemplos de Camp Cassie tenemos edificios a los que también les dejó alrededor mucho aire para que se sienta como esa libertad, esa inmensidad, ¿no? del edificio. El edificio no está atrapado. ¿Alguien tiene dudas respecto al aire? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien quiere participar? ¿Unas tres personas? ¿Quién dijo yo? Ok. Ok, muy bien. O si quieres, damos la oportunidad a otra persona que no haya participado. Si quieres, vamos a hacer, vas a ver dos fotografías y luego alguien más seguirá. Entonces, es Gaspar, ¿verdad? Sí. Ok, Gaspar. De acuerdo a los elementos que vimos el día de hoy, vas a analizar dos fotografías. Tú nos vas a decir qué plano es, nos vas a decir si es simétrica, dónde está el aire y también puedes complementar con lo que vimos la clase pasada. Ok. En esta fotografía, ¿qué elementos ves? Pues, primero tiene el punto de fuga, muy centrado, totalmente centrado. Está vista desde arriba. Ajá. Sí, para hacer más grande la, ¿cómo se llama? la estructura. Ok. Y tiene un, este, un horizonte muy recto. Ajá. Es lo que yo veo, está un poquito desenfocada la parte de atrás, pero por lógica, ya nos da más la cámara, ¿sí? El enfoque lo tiene directamente en los, en los, en los, en los cartos, están más pegados a este lado, ¿sí? Eso es lo que, lo que alcanzo a ver y hay una bruma. Ajá. ¿Y qué plano dirías que es? No me aprendí los nombres. Bueno, ¿dirías que es un plano abierto, cerrado o qué nos describe el plano? ¿Qué información nos da? No, como el del ejemplo de los puentes, por ejemplo, o sea, que tiene, como dijiste, con punto de fuga, ¿no? ¿Ok? Ajá, esa es la simetría. Ok. Ajá, aquí, por ejemplo, yo diría que es un gran plano general. Ah, bueno, sí, perfecto, perfecto, sí, ya me recordaste, sí. Ok, porque nos describe... Porque alcanzas a ver todo, sí, no tienes ningún objeto que esté directamente enfocado, sino que es una, es una gran, es una gran, abarca mucha, mucha, mucha distancia, ¿sí? Muchos factores. Nos habla del lugar y no de una persona. Ajá, ok. Ok, la siguiente. La siguiente, no veo, bueno, ok, en primera las líneas, ya ves que dan la, hay unas líneas ahí que te marcan la, la oposición, la otra tiene una cierta simetría y también vuelvo a ver el punto de fuga, o sea, los, los centros, sí, está tomada prácticamente a niveles, no veo que sea como una, no sé, una casita de, indios o alguna cosa así. Ok, ¿y el aire dónde lo ves? Tiene mucho aire, o sea, toda la parte de atrás está dando aire para que la, la figura resalte, ¿sí? O sea, realmente no te sorba la, el, el fondo, o sea, el cielo no te sorba, o sea, te centras más bien en la, en la figura esta que no sé qué es. Ok, sí, es como una casa de acampar. Sí, verdad, es algo así, como una casa de, esas casetitas de in, o una cosa así. Ajá, y como está dividida justo por la mitad, como decías, nos da esa ilusión de simetría, ¿no? Aunque no sea completamente igual, nos da la ilusión. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias, Gaspar. Para servirte. ¿Alguien más quiere participar? Sí, sí, no. A ver, voy a escoger un nombre al azar. Yo. Ok, Carmen, ¿sí fue Carmen? Ok. En esta fotografía, ¿qué es lo que ves? ¿Qué elementos? ¿Qué plano es? ¿Hay simetría? ¿Hay aire? ¿Ves algún otro elemento de los de la clase pasada? ¿Hola? Bueno, creo que perdimos a nuestro, a nuestro voluntario. Si quieres, yo puedo participar. Ok, muy bien. Bueno, yo aquí veo simetría. Muy bien. La fotografía está justamente partida por la mitad, desde las líneas, las escaleras hasta el ser humano. Muy bien. Esto podría decir que es un plano general, porque a pesar de que hay una persona, pero no sabemos lo que está haciendo la persona. Ok. Y nos da como más intensidad en, pues, en las repeticiones, en el punto de fuga, en general, de la composición de la fotografía. Súper bien. Muy bien. Y la siguiente. Ok. Esta también puede ser simétrica. Está el individuo partido por la mitad. Es un poco más específica. Nos está diciendo que está dentro de algo, ya sea de una nave, su, la vestimenta. Este, también nos explica o nos da información de más o menos a lo que se puede dedicar esta persona. por lo que puede ser un plano entero, tal vez. O, sí, un plano entero. Ajá. Y también esta fotografía tiene muchas repeticiones. Ok, muy bien. Muy bien. Rocío, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Rocío. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Nos faltan todavía uno, dos, tres, cuatro ejemplos, cinco. Bueno, un voluntario más o voluntaria más y seguimos. Ok, yo lo voy a escoger. Va a ser Laura Fernanda. Ok. Ok, a ver, Laura, dime, ¿qué tipo, qué ves en esta imagen? ¿Qué tipo de plano, si hay simetría, aire, etcétera? Bueno, creo que es un gran plano general o gran plano, no sé, no me acuerdo la diferencia entre los dos, porque te muestra la dimensión de las de las montañas o rocas que hay ahí. Ok. No necesariamente veo simetría, no estuve en la conferencia pasada, así que no me acuerdo bien, bueno, más bien no sé lo de los tercios, pero me imagino que aquí tienen que ver que están, está todo más hacia la izquierda. Ok. Veo que hay aire o espacio negativo al fondo, entonces eso resalta la roca o la montaña que creo que en eso se quiere centrar. Ok, sí, muy bien. De hecho, lo que mencionas de los tercios, o sea, aquí vemos que el tercio vertical de la derecha lo dejó vacío, entonces sí, o sea, como tú dices, utilizó dos tercios y dejó aquí vacío junto con aire para darle más protagonismo a la montaña, bueno, a las rocas. Y vamos a escoger esta imagen. ¿Esta? Ajá. ¿Qué plano es? Diría que es un plano, ay, no me acuerdo, medio. Ajá. Está del pecho para arriba, ¿no? Y está basada en el sujeto, o sea, ya entra en lo que es un retrato, pero al mismo tiempo muestra contexto de dónde están y qué está sucediendo con acciones. Ok, ¿por qué crees que se escogió este tipo de plano? Porque quiere contar la historia de dónde están y qué está sucediendo y transmitir, pues, la emoción. De hecho, también hay simetría, aunque no, porque el sujeto está justo en medio, con el arma también en medio, ¿no? Ajá. Sí, sí hay como una ilusión, ¿no? De que él es más grande y los demás se van haciendo hacia atrás. Ajá. Ok. Muy bien, gracias Laura. De nada. Ok, entonces vamos a pasar a unos tips para tomar fotografías con el celular. Lo estoy haciendo enfocado al celular porque creo que es un elemento que todos tenemos a la mano. Sea muy pro la cámara del celular o no, ustedes pueden hacer buenas fotografías si toman en cuenta los elementos que ya vimos de composición y siguen ciertos tips que les pueden ayudar. Por ejemplo, algo súper básico y que a lo mejor me van a decir de que hay, es súper obvio, pero mucha gente no lo hace y por eso sus fotografías salen mal. Limpien el lente de su cámara, del celular. O sea, esto está en contacto con quién sabe cuántas cosas, incluyendo sus dedos, maquillaje, polvo, etcétera. Y si ustedes no limpian su cámara, luego tenemos imágenes borrosas, se ve feo, se ve de mala calidad, ¿no? Entonces, paso uno, cuando vayan a tomar una fotografía con el celular, limpien el lente de la cámara. Sí, lo pueden hacer con una tela de algodón, lo pueden hacer, si tienen lentes y tienen un tipo de lente, lo pueden hacer también con eso. Ahora, todos los celulares los van a dejar utilizar enfoque. Entonces, si ustedes quieren que la dirección, la, perdón, el interés se dirija hacia cierta cosa, hacia un sujeto, ustedes pueden definir el enfoque en su celular manteniendo presionado con su dedo hasta que dice enfoque bloqueado. Eso quiere decir que ustedes pueden tomar su foto y el enfoque no se va a mover de donde ustedes lo desean. Otra cosa que pueden ustedes también modificar desde su celular es la exposición. Si ustedes no modifican la exposición decidiendo qué quieren, su celular va a decidirlo por ustedes y puede dejarles una imagen súper brillante o súper oscura. ¿Cómo nosotros podemos elegir la exposición? Igual, dejamos presionado nuestro dedo, estamos en la cámara del celular, dejamos presionado nuestro dedo y hasta que nos dice el enfoque bloqueado, luego podemos subir, o sea, deslizar el dedo para arriba o para abajo y eso nos va a dar más o menos luz en nuestro encuadre. Ustedes deciden qué tanta luz quieren en base al mensaje que quieran transmitir o a lo que se quieran enfocar porque, por ejemplo, si su objeto es muy blanco, a lo mejor el resto de las cosas van a salir oscuras, pero si ustedes querían que eso fuera lo principal y que eso fuera lo enfocado y que la atención se centre ahí, eso es lo que tiene que estar bien expuesto. Aquí vemos la diferencia. Estas flores, tenemos toda la información de las flores, el color, sin que haya mucha luz o mucha sombra. Y otra opción que pueden hacer también con sus celulares es tomar las fotos en un modo que se llama HDR. Si se meten a la cámara de su celular, ahí debe de haber, dependiendo del celular que tengan, es diferente cómo configurarlo, pero por lo general te metes a la cámara y te vas a ajustes y ahí debe de haber una opción que dice tomar fotos HDR. Cuando toman fotos HDR, quiere decir que su celular toma una foto más iluminada, una foto más oscura y las combina para lograr la mayor cantidad de detalle y de color posible. Aquí vemos, por ejemplo, una diferencia entre una fotografía tomada sin HDR a una fotografía tomada con HDR. Tenemos mucha más definición en las nubes, aquí se pierde por completo la definición de las nubes en el cielo. Tenemos más texturas, tenemos mucho más definido lo que hay en nuestra fotografía. ¿Quién tiene una pregunta? Ok, ¿qué significa HDR? High, ay, déjame checarlo porque la verdad es que se me olvidó. ¿No es High Definition Resolution o algo así? Según yo, sí, pero no quiero mentirles. A ver. Oye, ¿entonces cómo se van a sacar todas las fotos con HDR? O sea, obtenerlo más o menos como una costumbre. Sí, o sea, realmente si lo quieren hacer digamos como a la primera sin tener que meterse a procesar la fotografía, yo sí recomendaría que utilicen el HDR. pero también ustedes, yo digo que lo prueben y vean si les gusta el resultado, o sea, que hagan como una prueba y error. Ok, usé HDR, me gusta como se ve o ¿sabes qué? A mí me gusta que se vean las nubes súper bien aunque lo demás se vea oscuro porque ese es mi estilo y también es válido. O sea, realmente aquí ya depende de ustedes también. No son como reglas sino pautas que les pueden ayudar. HDR significa High Dynamic Range. El rango dinámico es qué tanta luz y qué tanta sombra soporta nuestra cámara. O sea, cuando todavía tenemos algo definido que se puede ver bien. Si tú tienes poco rango dinámico nos sucede lo que en esta fotografía que tenemos definidas las sombras pero las luces se nos perdieron porque era demasiada luz. Entonces, como en el HDR tú tienes dos fotografías una que soportó la luz y otra que soportó la sombra y las combinas tienes la combinación de dos rangos dinámicos. Es un concepto a lo mejor un poquito más técnico que no vimos el rango dinámico pero básicamente es eso. O sea, el rango dinámico entre mayor rango dinámico tengas más luz y sombra puedes capturar sin perder los detalles ni en la luz ni en la sombra y a eso nos ayudan las fotografías HDR. ¿Sí se contestó la duda, Jonathan? Ok, muy bien. La siguiente. Mantener la cámara en móvil. No sé si a ustedes les ha pasado que toman una fotografía y tienen a lo mejor un pulso muy inestable o cualquier razón y no sale bien la fotografía, sale borrosa como en este ejemplo. Lo que pueden hacer es conseguir un pequeño tripié. Ajá, ¿quién más tenía una duda? ¿Quién más? Jonathan, ¿cuál es la otra duda? Ah, ok. Sigamos con lo del tripié. Entonces, ustedes pueden... Yo precisamente tenía una duda de que cuando tomaba mis fotos me salían borrosas y luego no me gustaban y no encontraba cómo tomarla. Ok. Bueno, te podía salir borrosa por varias razones. Una es que movieras la cámara antes de... O sea, tomas la foto pero no le das tiempo de generarse por completo antes de mover el celular. Entonces, puede ser por esta razón, puede ser también porque el lente no estuviera limpio. Entonces, hay que revisar esas dos opciones. Revisar, primero limpiar el lente y luego puedes mantener tu cámara inmóvil digamos, si quieres tomarte una fotografía a ti mismo, ¿no? Puedes utilizar, aunque no tengas un tripié, elementos dentro de tu casa y ser creativa, creativo para acomodar tu celular, que se quede quieto y tomar fotografías y que no salgan borrosas. No van a salir borrosas porque tu celular se queda quieto y eso le da el tiempo necesario para tomar la fotografía sin que haya movimiento. Si nosotros movemos el celular a la hora de tomar la fotografía, estamos registrando movimiento. Entonces, es importante mantener el celular inmóvil a menos de que ustedes quieran que haya movimiento en la imagen. ¿Sí se contestó la duda? Sí, muchas gracias. De nada. Gaby, y la famosa tomar aire antes de tomar la fotografía, tomar aire. Porque es lo que te hace subir y bajar cuando respiras. Entonces, tomas aire, sacas la foto y ya sueltas el aire. Ese es otro truco también. Sí, también pueden hacer eso. Si tienen mucho problema con eso del movimiento en las fotos, esa es otra cosa que pueden hacer. O pueden apoyar también, si están tomando una fotografía, por ejemplo, a nivel de piso, una rodilla en el piso y otra rodilla en escuadra y apoyar su brazo sobre la rodilla. Eso también les da un poquito más de, o sea, les da una base para que tengan más equilibrio y se mueva menos el celular. ¿Ok? Y algo que también pueden hacer desde su celular es agregar la cuadrícula de los tercios. Entonces, con esto pueden hacer fotos muy interesantes utilizando únicamente su celular. En su celular van a poder ver la cuadrícula tal cual y eso les va a poder ayudar a que sean muy exactos, o sea, si no tienen como una percepción todavía de dónde están los tercios, poder verlos tal cual en lo que quieren tomar y acomodar los elementos de acuerdo a los tercios. Cada celular es diferente. Creo que todos los iPhones lo pueden hacer desde ajustes, pero los Androids todos tienen una manera diferente de poner esta cuadrícula. Entonces, yo les recomiendo que busquen el modelo de su celular y cómo acceder a los ajustes de cámara para que puedan agregar tanto el HDR como la cuadrícula de tercios que son muy útiles la verdad y así pueden tomar fotografías buenas sin tener que gastar adicional a lo que ustedes ya tienen en casa. Con un smartphone se puede tomar foto de gente en movimiento. Sí se podría este el detalle con el celular es que nosotros no controlamos la velocidad en la que se toma una foto. Por ejemplo, en una cámara reflex, si tú vas a tomarle foto a alguien en movimiento, aumentas la velocidad de la toma. O sea, tu fotografía se toma mucho más rápido para congelar el movimiento. En el celular no tienes una manera tú de controlar eso. lo que yo recomendaría es que si vas a tomar gente en movimiento lo hagas durante el día porque durante la noche tu celular necesita más tiempo para tomar una fotografía porque hay menos plus. Entonces, si quieres tomar fotos de gente en movimiento brincando o corriendo lo puedes hacer durante el día con tu celular sin ningún problema. Pero si es de noche te va a salir de por sí con menos calidad porque tu celular tiene que esforzarse más para recibir la luz o sea, va a haber más ruido en tu foto y va a necesitar más tiempo para tomar la foto. Entonces, no es como la condición ideal. Lo que tienes que hacer lo que sí está en tu control es buscar las condiciones ideales para tomar a alguien en movimiento. ¿Sí se contestó la duda? Ok, muy bien. Y bueno, aquí por ejemplo para la gente que tiene iPhone te vas a los ajustes y te vas a cámara y ahí te viene grid. Me parece que es como viene lo de la cuadrícula de los tercios y también viene el HDR. Todos los celulares si te vas a ajustes y cámara probablemente lo puedan hacer desde ahí. Nada más que con Android cada celular es diferente, ¿no? O sea, dependiendo de la marca cambia la manera en la que tú pones los ajustes. Y bueno, aquí está otro ejemplo. pones justo el objeto de tu interés en uno de los tercios. ¿Y alguien tiene dudas? ¿Todos bien? Yo tengo una duda. De hecho, yo y mi amiga intentábamos tomar como una foto pero es como de una persona que... Bueno, era ella sentada y yo, ella y otra amiga tirábamos cofeti y intentábamos de tomar la captura en el cofeti en el aire de su cara. y nunca pudimos... Realmente siempre nos aparecía o el cofeti y aparecía la cara o aparecía el cofeti y luego no se veía bien. Ok, ahí lo que tienes que hacer, qué bueno que nos dices eso para hablar de un ejemplo en el que necesitas varias de las... de los tips que vimos aquí. Tú pones a tu amiga primero donde quieres que aparezca en tu encuadre, ¿sí? Se la pones a lo mejor al centro de lo que se ve en tu cámara y luego dejas tu celular inmóvil. Le dices a tu amiga que por favor se quede quieta y lo que vas a hacer es enfocar. Ok, lo primero que vas a hacer es enfocar y pedirle que no se mueva. Entonces, te vienes... Aquí, perdón. Ajustar el enfoque. Tú con el dedo y con tu celular puesto en un lugar que no se vaya a mover, vas a seleccionar el enfoque, dejas presionado tu dedo en la cámara hasta que te aparezca enfoque bloqueado y luego de ahí vas a ajustar la exposición. Nada más le haces tu dedo para arriba o para abajo y se va a llegar más luz o menos luz. Ya que tienes eso, no sé si hay alguien que te esté ayudando a aventar el confeti. Sí. Ok. Cuando vayas a lanzar el confeti debe de haber una opción en tu celular que diga fotografías en ráfaga o modo ráfaga. Entonces yo te recomiendo que para ese tipo de fotografías utilices ese modo que toma muchas, muchas, muchas fotos cuando tú le das clic al botón para tomar la foto. Sí. Ya tienes a tu modelo en su lugar. Ya dejaste tu celular en un lugar que no se va a mover. Ya enfocaste a tu modelo y ya tienes el modo ráfaga. Entonces ahora sí vas a decir una, dos, tres y en el tres la persona que va a lanzar el confeti lo lanza y tú tomas la fotografía pero no se va a tomar una, se van a tomar muchas y de esas fotografías tú vas a escoger en la que el confeti está cayendo como quieres y la cara de tu amiga o no sé, el gesto o la pose son como tú quieres. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien más? Bueno. Yo tengo una. Ajá. Este, cuando le trataba de tomar fotos a mis mascotas pero era como un paisaje de noche, sus ojos les aparecían muy rojos y aparte ni se veían. ¿Cómo lo puedo hacer para que el flash no haga eso? El flash es, siempre va a responder así, con los ojos de noche. Ahí lo ideal sería tomar las fotos durante el día o si vas a tomar la foto en la noche buscar una fuente de iluminación. O sea, a lo mejor si tienes una lámpara o algo que te dé bastante luz colocar a tu mascota que digo, no sé si hace caso es tu mascota o no pero colocarla cerca de esa fuente de luz para que esté iluminada y no necesites utilizar el flash. En este caso es lo que le comentaba creo que antes a Laura Fernanda tienes que buscar tú no puedes controlar ciertas cosas de tu celular entonces si tu celular lanza el flash inevitablemente le van a salir los ojos así a tu mascota y de noche va a necesitar más tiempo para tomar la foto entonces tú le puedes ayudar a tu celular dándole más luz y a lo mejor dejando tu celular en algún lugar inmóvil se acomoda tu celular busca un lugar en el que no se vaya a mover y que salga justo lo que tú quieras en el encuadre ponle la luz a tu mascota y en base a eso esos son elementos que pueden ayudarte a tomar la fotografía sin tener ese resultado o sea que se vea una buena iluminación que tu mascota no le salgan los ojos rojos porque ya va a tener otra luz que no es el flash y como es de noche también dejar el celular pues más quieto de lo que lo dejarías durante el día en el día puedes jugar un poquito más con eso en la noche definitivamente se necesita que esté más quieto el celular ¿sí se respondió la duda? sí ok muy bien yo tengo una pregunta ¿me escucho? sí sí ok mira por ejemplo yo me dedico mucho a la foto de turismo ¿tú qué recomiendas por ejemplo ahí para viste al final se toma fotos a gente que no se va a hacer una sesión fotográfica sino va a hacer un tour ok obviamente no va maquillada no sabe posar cero son fotos digamos instantáneas para hacer ver la actividad que están realizando en el momento ok ¿tú qué calidad recomiendas o sea el formato JPG me imagino y la calidad porque viste por ejemplo en equipos Canon yo uso más Canon que Nikon Canon que tiene un formato que es el 2S o S2 que es un más o menos son 2 megas 2.5 megas por foto ¿para ti te suena buena calidad ese tamaño? estas fotografías al final ¿qué es lo que van a hacer con ellas? ¿se suben a redes o se entregan a empresas? no todo se entrega digital y ellos pues obviamente es para redes sociales y para hay gente que imprime como se muestran en equipos Mac obviamente el tamaño de una Mac de 21 pulgadas con la calidad que maneja Mac para mostrar fotos pues se ven muy bien digamos solamente que no sé en base a tu experiencia se te hace buena cantidad de megas el tamaño de la foto de 2.5 megas yo consideraría que si el uso principal que se le va a dar es digital y este si hay a quienes lo imprimen pero no es una impresión de gran formato digamos más de 10 pulgadas creo que el tamaño es más que suficiente no creo que haya necesidad de incrementarlo a menos de que piensen imprimirlo pero en algo de de gran tamaño si no creo que está súper bien ese tamaño esa resolución está muy bien ok una pregunta más que ¿dónde estudiaste en qué universidad perdón? en la Universidad Autónoma de Nuevo León ah ok es este es pública es la uni la de los tigres del equipo de fútbol ok sí 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 ok ¿alguien más tiene duda? ok ya sé ¿quién puso? Angie apenas estoy descubriendo el mundo de la fotografía y cada vez me gusta más ¿qué cursos me recomiendan tomar partiendo de cero ya que no sé por dónde empezar? creo que dependiendo por ejemplo si tú quieres hacer fotografía ahorita con tu celular hay muchas cosas muchos este videos por ejemplo en YouTube que te pueden ayudar a tomar fotografías con tu celular y te pueden dar ideas o sea hay muchos retos también si buscas retos de fotografía y te vienen retos de toma una fotografía utilizando los tercios o toma una fotografía simétrica entonces tú vas practicando todas estas cosas con un elemento que ya tienes y eso te ayuda a que cuando a lo mejor si quieres dedicarte a esto te compres una cámara profesional puedas tener muchos más recursos para explotar las habilidades que ya tienes creo que si quieres ver como más tips de fotografía o ver qué es lo que puedes hacer a lo mejor sin tener que gastar más hay muchísimos videos en YouTube de lo que puedes hacer fotografiando con tu celular entonces yo te recomendaría eso busca en YouTube o en Pinterest y te van a aparecer un chorro de cosas que puedes hacer desde tu casa y con algo tan simple como tu celular ok apps sencillas para editar fotos sí podría ser Snapseed Snapseed o creo que hay Lightroom déjense los anoto Lightroom para el celular esa Lightroom es una herramienta profesional para editar fotografías pero la pueden descargar en su celular y la pueden utilizar sin tener que pagar si ustedes la quieren descargar en su computadora ahí sí tienen que pagar pero esa app la pueden usar desde el celular tiene muchas funciones muy chidas que por ejemplo lo que mencionaban del flash en los ojos les ayuda a quitar un poco a lo mejor el brillo del flash en los ojos les ayuda a mover la exposición darle ciertos tonos que se vea más nítido que los colores estén más saturados y son apps muy fáciles de usar las apps una es Snapseed y otra es Lightroom y las dos me parece que están tanto para Apple como para Android pero si no Lightroom sí está para las dos y si ya no hay más dudas entonces esa sería la clase les dejo algunas recomendaciones para los que quieran como adentrarse un poquito más en lo que es el mundo de la fotografía hay dos documentales que son encontrando a Vivian Mayer los voy a anotar encontrando a Vivian Mayer que ella es la fotógrafa que les contaba la clase pasada que era una niñera y tenía una cámara y nadie supo que fotografiaba hasta que se murió y muchos años después alguien encontró todos sus rollos y se dedicó a encontrar de quién eran estas fotografías está muy interesante ese documental y otro documental de los fotógrafos de guerra Greta Garbo y perdón no era Greta Garbo Greta y Robert Capa sí y Robert Capa que son también unos negativos que se encontraron de cuando ellos estaban en la guerra española la maleta mexicana y si quieren meterse también a lo que es teoría de estética que pudiera ser un poco complicada pero nos ayuda a aterrizar muchas cosas les recomiendo este libro que lo pueden encontrar en PDF si lo buscan este si lo buscan en Google y alguien preguntó por ahí el nombre de la carrera el nombre de la carrera es licenciatura en lenguaje y producción audiovisual ok y bueno les quiero agradecer a todos por tomar la clase y muchas gracias también a los que mandaron sus fotos para que les diera el feedback también ya saben ahí tienen el correo y el Instagram si quieren que revisemos las fotos o si tienen alguna duda y no sé si alguien más tenga preguntas este si no sería todo disculpa nos podías repetir el Instagram claro se los voy a anotar ahí está y este es el Instagram y este es el correo Gaby ¿y si nos mandan la plática completa a los correos? me parece que sí Jimena creo que nos puede contestar eso ok sí sí se les va a hacer llegar la plática a su correo gracias Jimena de nada bueno pues muchas gracias entonces sería todo y que tengan un bonito día y pueden gracias a ti gracias muchas gracias Gaby por todo tu tiempo y por enseñarnos tantas cosas porque fueron muchas cosas les pido a todos que si pueden tomarse el tiempo de responder la encuesta que les enviamos por medio del chat nos harían un grandísimo favor y pues muchas gracias por todo Gaby esperamos verte pronto gracias hasta luego gracias adiós a todos gracias Gaby un beso